Como te arranco de mi pecho Como olvidar tantos recuerdos Que hago con este sentimiento ese que en mi sigue viviendo Como olvidar esa alegría y el martín de tu sonrisa También recuerdo tus enojos más que ese orgullo que tienes tú ¿Qué hiciste tú? ¿Y qué me diste aquella tarde cuando tus labios deseen? Desde ese entonces no hago más que en ti pensar Y cada noche no hago más que en ti soñar ¿Qué tienes tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Y qué me diste aquella tarde con el néctar de tu piel? Porque mi historia contigo fue sin igual Y solo Dios de mí te podrá arrancar Gracias Señor porque en mi vida Te gasté grandes enseñanzas Llenas de amor mi alma vacía También me libras de mis faltas Aunque hoy parecía que es un sueño ese amor Dios no comprendo Vuelvo a mirar tus ojos negros Pero el orgullo que tienes tú ¿Qué hiciste tú? ¿Y qué me diste aquella tarde cuando tus labios deseen? Porque mi historia contigo fue sin igual Y solo Dios de mí te podrá arrancar Yo no he podido sacarte negro de mi mente Y te juro que no te puedo borrar jamás ¿Qué hiciste tú? Que no te puedo olvidar Y ese amor mío fue tan sincero Y esos ojos negros Que a mí me hace soñar ¿Qué hiciste tú? Que no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Bueno, vamos a gozar Con papillo y su banda ¿Qué me hiciste tú? Que no te puedo olvidar Si no te puedo olvidar papito Porque algo me echaste Y ya no sé qué pensar ¿Qué me hiciste tú? Que no te puedo olvidar Y eso me dijo una amiga Vente con otro mamita Y deja todo atrás En el pasado Lechón Herrera Escucha los tuyos besos Digo ¡Ahí la mamá!